Momento del día, momento del entreno de hoy, fijarse, pleno mes de diciembre, que digo diciembre, pleno mes de enero, estamos en Calafotares, escuchar el mar, esto es maravilloso, me quitaría los tenis ahora mismo y me bañaría, de verdad, pero bueno, tengo prisa que entro a currar ahora y quería grabar este momento. Vengo quemado, luego escribiré la crónica porque es inadmisible y vergonzoso que salgas a disfrutar por la montaña y te encuentres cosas que a día de hoy no las había visto nunca, nunca en la vida, y es mierda, con perdón de la palabra, mierda, con perdón de la palabra, en lo que es la montaña. Bajamos del castillo del Roldán, parte superior, y no os podéis ni imaginar cómo está allá, de papeles, de clis, de estos de sonarse los mocos, de botes de zumo vacío, de astimeles, y si no son astimeles, pues son como astimeles, eso es una vergüenza, vengo quemado de verdad, son unos auténticos y putos marranos, de verdad, es inadmisible, por favor, si lo veis, o si a mí me saludáis alguna vez que coincidimos en la montaña, si eres uno de esos ni se te ocurra saludarme, y procura que no te veas, porque eso es de cerdo, de verdad, de verdad, en fin, no me quiero quemar, quiero seguir disfrutando de... ¡Ah! ¡Qué rabia me da! ¡Fijarse! Llevamos ahora mismo nueve kilómetros, tenemos pensado, tenemos pensado hacer una ruta de dos horas, como siempre, porque el tiempo, como siempre, me apremia y tengo que entrar a trabajar a las dos. Bueno, la etapa buena será la del domingo, la del sábado, perdón, sábado a las ocho, a las seis de la mañana hemos quedado en Cabo de Palos, para hacer una ruta, una ruta pache, vamos a hacer Cabo de Palos-Lazoía, en este caso el grupo, yo no creo que, no creo, no, no podría hacerla en su totalidad porque entro a trabajar a las dos, entonces, Morcillo, Morcillo y yo tenemos pensado, si no pasa nada, desde lo que es Cabo de Palos hasta, hasta Cartagena, máximo el portú, vamos a ver el horario, y si nos da tiempo, pues continuaremos. Por lo demás, exceptuando el pequeño lapsus que he tenido antes, que lo complementaré con la crónica correspondiente, deciros que paséis un feliz día, que seáis tremendamente felices y que sigáis entrenando, que la verdad, si no fuera por esto, mi vida no tendría sentido. Fijarse, aquí os dejo, vamos hacia arriba, Calafotares hacia el mirador de... hacia el alto del mirador, no el castillo, eh, el castillo está ahí arriba, arriba del todo. Bueno, un abrazo, Behind, Behind de Mugo. Morcillo, le está contando aquí al personal... Yo buscando tapones de plástico, para una buena causa. Morcillo aquí, buscando taponicos de plástico, bueno, él te lo explica. Tapones de plástico, para una buena causa. Un niño de Santander, bueno, mejor dicho, una niña de Santander necesita una operación y la única manera de ayudarle es con tapones de plástico. Así es que, no tirad nunca los tapones de plástico, y menos en la montaña, marrano, perdonadme que sea así. No tirad los tapones de plástico, metedlos en una bolsita, guardadlos, y ya quedamos en un sitio y me los dais. A mí, amorcillo, en este caso que es el que se está encargando de organizar la recogida de tapones para las chicas. Mira, lo que os decía, botellas, botes, toda la mierda que la gente, la gente marrana, que yo sé que son pocos, pero a ver los silos, la gente marrana pues se encarga de que esto, que es maravilloso, hacerlo un auténtico estercolero. En fin, luego continuaremos, morcillo, sube tú para arriba, hermano, vámonos. Con lo dicho, os dejamos y vamos a seguir disfrutando. Ciclo Indoor Personal Trainer, siempre con vosotros. Behind!